Va dominando, Orión la cambia de zurda hacia su derecha, la va a jugar para que la tenga Tobio, todavía no, Tobio le dijo espera, espera que me dé vuelta, ya la juega para Tobio y Tobio que la va a sacar del fondo, al marcador central Seneise, corre hacia la mitad de la cancha, devuelve para Bentancur, otra vez para Tobio que escapa como número 4, engancha hacia el medio, pasa a la marcación de Simeone, va tocando para Bentancur, a la marca Fuerevisti, la tiene. Bentancur que se mostró, tocó para Caleri, Caleri para Bentancur de primera, le hicieron bien, ataca a Boca, anda bien por Radriss, el Seneise, pelota para Caleri, le pifió y está Peruzzi, gol, gol. De Boca, Gino, Gino, es Peruzzi, para definir por la derecha, la agarró de aire, la puso arriba, una jugada bárbara de Boca en la salida, Tobio la inició Bentancur, la fue a buscar, fue el cerebro Bentancur, fue el cerebro Uruguayo de Colonia, tocó por la derecha, después fue al medio, y en el medio jugó hacia adelante, Caleri de primera y de espalda, se abrió para un Bentancur que siguió la jugada, la tiró de nuevo, en un centro con rosca desde la derecha para buscar a Caleri, que con una media tijera le terminó pifiando, y en el rebote le quedó un Peruzzi que siguió la jugada como marca el manual, para ponerla arriba en el primer palo del arquero que nada pudo hacer, gana Boca, porque en el arranque y por la derecha se hacía estragos, gana por Peruzzi, en su primer gol, imagino, con la camiseta de Boca, tres minutos del primer tiempo, Peruzzi y Boca uno, Boca estira la ventaja de San Lorenzo, Boca uno, Boca uno, van fiel cero. Va a venir el córner del Odeiro, en el mano a mano, van en el área buscando todos, le quedó a Tobias, está Caleri, ¡goool! ¡Y gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Viva Jonathan Caleri, el goleador de Boca para empujarla de zurda fuerte! Va que empujarla, lo reventó a Bolonia, que nada pudo hacerse, infla la red en el arco que da hacia el riachuelo, Boca amplía la ventaja ante Banfield, eran muchas las llegadas, eran muchas las aproximaciones, eran muchos los revolcones de Beto Bolonia, esta vez desde el córner del Odeiro, fue con todo Tobio, pasó la pelota del primer palo, hacia el área chica, casi en el medio, cerca del punto del penal, así metió el paso hacia adelante, Jonathan Caleri para agarrarla de aire y de zurda, la levanta y se le mete a Bolonia, ahora Boca, estira en el marcador la ventaja, la punta es en soledad, ayer los puntos los perdió San Lorenzo, hoy los puntos los gana Boca, la cima es azul y oro, la cima tiene el color de Boca, casaca 27 para el goleador, 2 para Boca, 0 para Banfield, 15 minutos del segundo tiempo. Eran muchas las chances, era mucho el dominio, era muy sostenido el dominio de Boca, merecidísimo segundo gol, hay un buen partido de Boca, hay un mal partido de Banfield, es cierto, hay un mérito enorme de Boca para que Banfield juegue así, ¿cómo? Defendiendo mal, sin la pelota, viendo cómo pateaba Lodeiro, cómo pateaba Bentancur, cómo tenía alguna, colazo, como otra Monzón, como una Caleri, como esta Caleri, gol de goleador, estas también son las vitales de los goleadores, generalmente tienen que estar para el del 1 a 0, pero también para esos goles que empiezan a definir una historia. ¿Qué pasa con San Martín de San Juan? ¿Qué ocurre con Sarmiento Chichos Aznar? 29 minutos aquí en San Juan, un cabezazo del EMA dio en la base del... Atención, se viene Boca, se la peinó Tevez a Caleri, pasó de guapo Caleri, viene Caleri, metió el centro, el medio, Tevez, ¡gol! 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 ¡De Boca, Tevez! Apareció el 10, el ídolo de Boca, Carlos Tevez, para tener su gol en esta tarde, que va oscureciendo y que se llena de elogios para un Boca que golee a Banffier, con justicia en la bombonera, 3 a 0, la arrancó la peinada de Tevez, la devolvió para un Caleri, del medio hacia la derecha, se fue abriendo, contra un bienchearse que nunca lo pudo frenar, levantó la cabeza y la tiró de vuelta, al medio, donde apareció solito Tevez para empujarla, para Boca, 3 a 0 ante Banffier, lo golea en una tarde noche, espectacular, y a puro aplauso para la gente, se le dice, se va Tevez, después de su gol, y así se va, con esta ovación de su gente, Carlos Tevez 3, Banffier, 0, 35 minutos, carritos, como le dice su pueblo, se retira ovacionado de la cancha, Boca 3, historia liquidada, Banffier, 0. ¡Excelente gol de Boca! Editores, entera, hay que ponerla, jugada para ponerla entera, desde el rechazo direccionado del Catadilla, desde lo que hizo Tevez, obviamente, peinándola, desde lo bárbaro de Caleri, que se la tiró larga a Bianchi Arce, siempre llevar la pelota supone una complicación, se supone que va a ser más rápido el que corre sin pelota que con, Bianchi Arce tiraba manotazos, como quien pide clemencia, y Caleri llegó firme, llegó vertical, llegó lúcido para ponerla hacia el medio, Tevez quería su gol, Tevez lo tiene, Rorrena lo saca, todo redondo, noche perfecta para Boca.